En Oaxaca, solo el 10.6% del total de los delitos cometidos en las ocho regiones del estado se denuncian, quedando casi el 90% en la impunidad. Sin registro ante las instituciones correspondientes, revelan datos de la Encuesta Nacional de Victimación y Percepción sobre la Seguridad Pública en el 2015. Lo anterior corresponde a que la ciudadanía oaxaqueña no confía en los procesos ni en las instituciones encargadas de llevar a cabo la impartición de justicia, como lo son la Secretaría de Seguridad Pública, encomendada a preservar las libertades, mantener el orden y la paz, así como la Fiscalía General del Estado, encargada de la investigación y persecución de los delitos. De este 10% de delitos denunciados, solo el 6.7% derivan en el inicio de la averiguación previa, por lo que los oaxaqueños dicen que vivir en Oaxaca es inseguro. Las cifras otorgadas por el gobierno actual de Gabino Cue Monteagudo acerca del registro de denuncias se detienen en 21.695, número que contrasta con los datos arrojados por la encuesta y no refleja la verdadera realidad de la inseguridad que golpea a la entidad. Entre los delitos mayormente denunciados se encuentran el robo común, abiguiato, roba en instituciones bancarias, lesiones, homicidio, delitos patrimoniales como en el abuso de confianza, extorsión, fraude y despojo, el secuestro y la violación. Cabe mencionar que las regiones con mayor índice delictivo son los valles centrales y la costa. MBM Televisión